bienvenidos a todos una vez más en este vídeo vamos a conocer el código de colores para conductores eléctricos en corriente alterna nos vamos a basar en la nom cd001 y vamos a encontrar que para el conductor de puesta a tierra o tierra física el conductor debe ser o bien sin aislante un conductor desnudo o debe ser con aislamiento color verde o verde con amarillo para el conductor de neutro vamos a utilizar color blanco o gris siendo el color blanco el más común que vamos a encontrar en instalaciones eléctricas y para la fase o línea vamos a utilizar cualquier color que se pueda diferenciar fácilmente de los conductores de tierra física o los conductores de neutro en este caso el más común es el color negro ¡Gracias! Gracias por ver el video.